Bueno, pues aquí les tenemos aparte el elenco, Lorena de la Garza, la ayuda de Polanco, que es el elenco de todas sus reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias, que buenas tardes aquí. Soy la única que aplaudió. Hola, muy buenos días. Tere Díaz de Alfa Medios. A diferencia de la última vez que se presentaron en la ciudad, vienen ahorita con dos novedades. Una que se viene cumpliendo 11 años de la apuesta y la segunda con un elenco nuevo. Por consiguiente, a mí me gustaría ver cómo se han acoplado, cómo es lo que viene ahorita, qué es lo que va a ver la gente y sobre todo, pues, cómo están ustedes, ¿no? Pues, mira, te voy a decir una cosa, Tere, lo que menos nos asusta en Mentiras en Musical es tener que acoplarnos entre nosotros, porque como hay tanto elenco. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de vivir lo que se vive en la vida real, o sea, un suceso que estás viviendo por primera vez. Entonces, nuestra obra ya nos la sabemos, son los mismos textos, todo es igual, pero siempre va a ser por primera vez, porque entras al escenario y tenemos siempre actores diferentes. Nos toca, digo, Lorena, por ejemplo, y a mí, rara vez nos toca en México, juntas. Siempre estamos en gira, pero... Ayer empecé a ir a estar contigo, ayer llegué al teatro, ¿qué tal? Dije, pues, tú juntas. Y yo no tenía función. Fui al teatro y no tenía función. Y ahorita sí nos lo toca, pero es lo que voy, o sea, siempre tenemos la oportunidad de vivirlo como si fuera por primera vez. Nos acoplamos bien, en este caso está Kika Edgar, que creo que ya había estado también aquí. Juana María Chacón, que no recuerdo si ya había estado en las giras, creo que no. Este, Dalila Polango y yo, que ya habíamos estado por aquí. Y está Carlos Radina, siendo el personaje de Manuel. Este, y pues, bueno, estamos celebrando, de igual manera, como son musicales, pues, efectivamente, 11 años recién cumplidos de este extraordinario musical exitoso. Este, de la misma manera, como ustedes, como hemos estado en ocasiones anteriores, con este maravilloso disco giratorio, los mismos temas, nos acompaña ahora otro director musical al piano, que me parece que está ahí en gana. Este, y bueno, pues, este celebrando con todos ustedes nuevamente, que siempre que hemos venido, la verdad, nos han recibido de una manera maravillosa, y bueno, pues, esperemos que estamos en excepción y que disfruten mucho con nosotros esta celebración que son nuestros 11 años antes. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué es lo más complicado, lo más difícil que han tenido que pasar, la participación que han tenido ustedes en estos años que tienen en este musical? Pues, a lo mejor el inicio, porque de pronto, mentiras, parece que es muy sencillo cuando la ves de fuera, el estar dentro del musical. Pero creo que de inicio, el acoplarte a este escenario giratorio, tú mismo mover parte de la escenografía, porque nosotros movemos parte de la escenografía, y hacerlo con un tiempo, porque además tenemos un tiempo musical, si nos tardamos en mover parte de la escenografía, bueno, pues, se van los cues, ¿no? Estás como pendiente de todo, te exige también hasta cierto punto estar disciplinado, si mueves mal un elemento escenográfico, pues, no causas un accidente terrible, pero sí es un caos escénicamente que suele pasar. Pero, este, a lo mejor esa fue la parte complicada, obviamente lo vocal, pues, siempre requiere de una constancia, de una disciplina, porque, vuelvo a repetir, parece que es muy fácil, pero la parte vocal de mentiras no es nada sencillo, es una obra que te exige estar y te compromete a estar en lo vocal, disciplinado, actoralmente, en fin, pero siempre es muy disfrutable de hacer, tal vez al principio, lo que te acostumbras a la dinámica de este disco, repito, giratorio, y a mover parte de la escenografía, pero realmente, también hasta ese proceso fue muy disfrutable. Gracias. Convuelco completamente, así que mi respuesta sería casi que igual, creo que lo difícil es justamente eso, al momento en el que te integras, pero como elemento nuevo, una vez teniendo todo en su lugar, y sabiendo todo lo que tienes que hacer, no importa con quién hagas la función, siempre será gozosa. ¿Alguna pregunta más? ¿Acá seguimos? Sí. ¿No tenés pregunta? Ah, acá adelante. Hola, Ileana Salmán, de Online Música y Espectáculos. ¿Qué viviremos mañana en el musical, aparte de la nostalgia de los ochentas? Pues mira, esto me siento una cosa, que mentiras es garantía de diversión. Sales de teatro con una sonrisa, cantando, comentando el punto, dicen que cuando una obra de teatro es buena, la gente sale platicando entre sí, cuando es mala, no tienes ni de qué hablar. Entonces, con nosotros siempre salen en un gran mito de, hay mucho ruido a la hora de salir. Y esto, habla de lo bien que se la pasan dentro, van a cantar con nosotros, van a bailar en momentos con nosotros, hay gente que se paga y no le importa, y canta todo el humor. De verdad, es un momento de jolorio, y no importa que no tengas 30 o 40 años, no importa que no hayas vivido la década de los ochentas, porque estas canciones de verdad tienen tanta carnita, son carnes, digo carnes, son canciones que de verdad dicen algo, que tienen una historia que contar. Y el autor tuvo bien, hacer un cortado perfecto, entonces lleva a la gente de la mano para que acumule con nosotros, que estén divertidos, que canten, que se diviertan. Y lo único que te puedo decir es que van a llegar a su casa, satisfechos de haber ido al teatro. Gracias. Son pocas las puestas en escena que duran, y que tienen una duración como Mentiras en Música. ¿Qué les llega a ustedes de aquí? ¿Qué les llena? O sea, aparte de ser actrices y de que estar ahí y estar en escena, ¿qué es lo que más les llena de Mentiras en Música? Es que son muchas cosas, digo, de entrada como actrices o actores de esta puesta en escena, lo acabas de decir de la mejor manera, es muy difícil que una temporada dure uno o dos años, pero hablar de once años, de una vigencia de tanto tiempo, es algo sin precedentes. Entonces, poder estar en un musical en el que además de que lo disfrutamos, nos tiene a vistas, nos da este trabajo, que de alguna manera no lo vemos como tal, porque es un gran regalo estar arriba en el escenario, y poder formar parte de un musical que ya hizo historia, y estar parte de estos elencos, creo que ese regalo ya está más implícito. Y nos deja también el complemento, lo que aprendes de tus compañeros, actrices, actores, de nuestra orquesta, de toda la gente de producción. Mentiras además es una gran familia, y lo digo de verdad, de corazón, todos tenemos una relación muy bonita con todos, es una familia preciosa. Entonces, creo que son muchos cúmulos los que te dejan participar o estar en Mentiras, pero de entrada eso, los actores nunca tenemos este regalo, de saber que una temporada va a durar, por eso repito, uno o dos años si acaso, y hablar de once años es un regalo, y además está este hecho implícito de que es un musical tan exitoso y formar parte de él, de entrada dices, guau, que regalazo. Hola, buenos días, soy Ruth Oteres de Entre Amigos, Radio Media. Una pregunta, ¿les ha pasado en alguna apuesta, sin duda estas canciones son icónicas de los ochenta y todas, no lo sabemos hasta el más chiquito si se la pones, pero en alguna apuesta que hayan tenido, ¿han estado las cantantes de estas canciones de los ochenta, viendo su obra? Sí, sí, sí ha sucedido, hemos tenido, durante estos once años hemos tenido muchísimos invitados e invitadas que van como padrinos a, no sé, de velar placa, o les hacemos algún homenaje por sus trayectorias, entonces sí hemos tenido a una dulce, a una lluvia, hemos tenido, bueno, acá hay gente a, de verdad, Lupita D'Alessio, este, María del Sol, también ha estado. Claro, sí, bueno, incluso gente que, pues, no, no tiene tantas canciones en, ah, bueno, el Manuel fue, como no, también. José José, José José, aunque efectivamente no tengan temas. Sí, por ejemplo, Flans, sí, fueron las de Flans, fueron también las de Flans, o sea, hay, hay, de verdad, hemos tenido a lo largo de estos once años una cantidad infinita de actores y actrices y cantantes invitados que nos han hecho el honor de presenciar la obra o que también les hemos hecho algún festejo solamente por, por corroborar su carrera. Pero sí les gusta, ¿eh? O sea, que les están, les tocan estos temas que ellos hicieron muy exitosos y ahora los escuchan en un musical, les complace mucho. Es muy bonito ver esas reacciones. Y qué nervios, ¿no? Ah, por supuesto, es un súper compromiso, ¿no? Imagínate ahí tener a una figura como Yuri, pues es un compromiso, pero siempre ha sido como muy, ha salido adelante, afortunadamente, el trabajo y la obra encima. Gracias. Hola, ¿qué tal? Paco Ruiz de aquí, Espectaculos. Ya son hace años de la obra, más de un millón de personas la han visto. ¿Qué es lo que hace tan especial a esta obra? Mira, hemos dado muchas respuestas. A lo largo de este tiempo hemos dado muchísimas respuestas. Y decimos que el talento, el escritor, la música, de verdad, si nos ponemos a pensar, hay algo mágico con esta obra. Se hizo bien, a pesar de ser tan sencilla, porque de verdad, tú a veces dices, es sencilla. Y yo creo que siempre menos es más, ¿no? Entonces, está bien hecha. Los actores y actrices que formamos el elenco la hacemos con gusto. No estamos yendo a trabajar por sacar la chuleta. O sea, de verdad, hay una fila, puedo presumir que hay una fila detrás de nosotros de gente que quiere participar en mentiras. ¿Por qué hay una magia que tiene? Que ya ahorita, si yo no te puedo decir qué. Porque antes te decía, claro, porque la calidad de la... No, porque la... Y todo el mundo tenemos una respuesta. Hoy día yo, yo personalmente te digo, hay algo mágico en la obra. Y lo único que puedes hacer como público es ir a verla para que descubras esa magia y te enamores de la obra como lo hicimos vosotros. Y serás fan como tenemos a gente que ha ido más de 300 veces a verla. ¿Alguien más? Alicia Huerta, de Cadena Radio. Hola, Alicia. Mi pregunta es... No es pregunta, es afirmación. Más que pregunta. Ah, bueno. La gente no se cansa de ver la obra, como dices, Dalila, 830 mil veces que la han visto. ¿Por qué? No se cansa porque de entrada nos vamos votando. Somos un elenco muy grande y creo que cada uno le va imprimiendo su propio estilo, tanto actoral como vocal. Pero creo, como bien lo dice Dalila, tiene una magia especial. Pero también creo que es el recuerdo y la añoranza de la época de los 80, 90, que incluso tenemos públicos que aunque no hayan vivido esa época, de hecho tenemos públicos infantiles que les encanta la música. Entonces creo, tal vez, que va por ahí son como muchas palomitas que se van agregando a esta obra y que por eso ha gustado tanto y que por eso sigue vigente. Y creo que es esta añoranza, repito, de esa época y estas canciones que tenían realmente mucho contenido y muchos temas a mujeres empoderadas, temas con contenidos de amor que hoy por hoy ya no se componen canciones con esos contenidos. Pero sí creo que es la magia de esa época que la gente la añora y la tesora y por eso es que hoy por hoy grandes voces, por decir lluviria, han vuelto a ser éxitos estas canciones de los 80 y 90 porque son grandes, grandes escenas. y yo creo que ahorita que estaba diciendo lo de nuestro público infantil, Lorena de la Garza, Lorena de la Garza, lo voy a ir apurando. Yo creo que ahorita Lore que tocó ese punto, en un principio mentiras se pensaba que iba a ser para adolescentes adultos hasta que varias mamás dijeron es mi hijo y yo lo quiero meter porque me gustó la obra y quiero que la vean. Entonces dijimos, bueno, bajo la responsabilidad de cada quien y entonces empezó a crecer nuestro público infantil que digo, estamos de acuerdo que ninguno vio a la música de Alesio cantar en ningún escenario, pero hay una explosión de vida, de música, de color. O sea, esas cabelleras tan enormes, esas sombreras tan grandes, esos vestuarios tan de plástico, tan de colores vivos que yo creo que también te atrapa por todos lados. O sea, te atrapa de verla, te atrapa de oírla, te atrapa si estuviste en la época y la recuerdas y si no estuviste en la época te atrapan, de verdad, como bien dice mi Lore, esas canciones tan llenas de historia. O sea, no estoy criticando a que hoy estemos felices los cuatro, pero si no tienen nada que ver con porque tú no sabes ni llegar de donde yo me siento. Chicos, después de un favor, tres preguntas más para pasar a los uno en uno. Sí. Muchas gracias. Acaba de hablar de algo muy importante. Dijo una palabra que ahorita tenemos muy fuerte, el empoderamiento de la mujer y las buenas canciones. En base a esto me gustaría saber cómo ve usted actualmente a la mujer en todo su contexto. Creo que la mujer ahora está viendo los ojos, está despertando, está haciéndose presente, ya no está atrás. Tampoco se trata de que el hombre se quede atrás. Creo que desde un inicio se nos olvidó que deberíamos estar todos a la par. A veces ha sucedido, sobre todo en nuestros países latinos como México, que de pronto está muy fuerte el machismo y creo que también ahora más que empoderar a la mujer, creo que muchos hombres, no generalizo, pero creo que muchos hombres han como despertado a decir oye, sí es cierto, estamos a la par. Entonces, están las mujeres empezando a apoyarse mutuamente, a no ser una competencia y quítate y quién es la más bonita, sino más bien a apoyarnos y salir adelante juntas. Acabamos de vivir hace unos días esta muestra de que las mujeres se guardaron para hacer un silencio, una especie de respuesta y una crítica hacia nuestras autoridades para detener la violencia que hay. Pero creo que la mujer ahora está despierta, está exigiendo en buenos términos que se le dé un lugar y estamos empezando a apoderarnos desde una posición mucho más inteligente. Creo que es un buen momento para la mujer y justamente el que hace musical es lo que hace. Se empoderan estas cuatro mujeres después de la historia que no quiero contar mucho para que vayan. Se empoderan y se unen y juntas salen adelante. Y mucho más allá de una relación o de un amor o de un hombre es como vamos a ser un cliente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Vamos a empezar entonces ahorita con los uno en uno. No sin antes recordarles que todavía hay boletos. Son la general 250 pesos, terraza 300 pesos, mezzanine 500 pesos, panco mezzanine.